Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé Soñé con este día sin igual Iremos al futuro, juntitos corazón, yo quiero ver que sales con todo el rincón Iremos al futuro, juntitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Camarita arriba de las manos Eh oh, eh oh, bien ahí Eh oh, eh oh, porque hoy es un día de alegría Y la estamos pasando genial con la hora aquí ¿Verdad camarita? Eh oh, eh oh, ¿cómo dice? Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón quiere invitarte a ti Quiero invitarte a ti, ah A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer ¿Cómo dice? Chávez, 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 mi corazón te quiere amar Soñar, soñé ¿Con qué soñé? Con este día sin igual Iremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Iremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sale pronto del rincón Arriba las manos Eh oh, eh oh, bien ahí en casa bailando todo el mundo Eh oh, eh oh, bien camarita, vamos bailando Eh oh, eh oh, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Eh oh, eh oh, muy bien Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, vamos Villenca, vamos Aliene Vamos, Paya Cósmico, se cierre Eso, hoy es un día de alegría Y hoy yo, nosotros estamos felices de llevarte la alegría a tu casa